Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como silenciar notificaciones de aplicaciones en Tonokia Fedofen Para primero tenemos que acceder a aplicación ajustes después desabrimos pestaña notificaciones más arriba ajustes de aplicaciones y aquí tenemos que poner todas las aplicaciones a ver, todas las aplicaciones y aquí podemos quitar, bueno, unas opciones bueno, aquí podemos quitar notificaciones de cualquier aplicación que está aquí por ejemplo de Google Play Store de Google Maps, de Facebook y podéis hacer, bueno, silenciar todas las notificaciones que si no queréis no tener ninguna notificación en vuestra barra de estado Muchísimas gracias por ver este video dejadme un gusto comentario ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!